Tras un proceso de seguimiento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos determinar que en esta vivienda se venía haciendo tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas. Es así como estamos desarrollando un procedimiento de extinción de dominio. Tenemos antecedentes de que en esta vivienda, en repetidas ocasiones, se venían distribuyendo sustancias alucinógenas. De hecho, como elementos materiales probatorios, estamos aportando a la investigación que en tres oportunidades habíamos hecho ya allanamientos y con evidencias y con experticios técnicos logramos determinar que aquí se venía haciendo consumo a sustancias alucinógenas. ¿Qué es lo que van a hacer en estos momentos ustedes? Estas personas tendrán que salir del inmueble, básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Bueno, a estas personas se les da un tiempo prudencial y en este momento estamos coordinando ya directamente con ellos, pero la vivienda queda ya prácticamente, no hará parte de las pertenencias de quien antiguamente era su propietario. En este momento queda ya un proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación.